Muy buenas noticias. Hoy tenemos una gran noticia para ciertos residentes en un estado, ya que próximamente estará llegando un estímulo económico. Un cheque con un valor de 1.407 dólares está en camino para compensar nuevos gastos en lo que va de este año 2024. Vamos a ver quiénes son elegibles y cuándo pueden esperar recibir este dinero. Pues para poder ser elegible a este estímulo económico, debes de cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad. Este beneficio económico está diseñado para ayudarte a compensar los gastos que se te aproximen este verano. Ayudarte a compensarlos, más que todo pues porque como bien sabemos, la inflación está terrible. Estos cheques comenzarán a procesarse durante este mismo verano de este año 2024. Así que puedes estar esperando que este dinero llegue a tus manos, si es que eres residente en el estado que te mencionaremos. Recuerda marcar la fecha en tu calendario. Si esta información te es útil, no olvides darle un like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que de este modo te pierdas de ninguna actualización importante. Pues así es señores, un nuevo pago directo en un formato de estímulo económico, con un valor máximo de hasta 1.407 dólares. Se está volviendo una realidad para cierto grupo de personas que viven en el estado de Nueva York. Este beneficio económico va dirigido para los propietarios de viviendas, que recibirán esta ayuda para compensar los gastos que incurren para el nuevo ciclo escolar. Los cheques van a empezar a procesarse oficialmente durante este verano, así que puedes estar esperando que este dinero llegue antes del 11 de septiembre. Este reembolso va dirigido para propietarios de viviendas, y es posible que si se cumplen con los requisitos del programa STAR, pueden ser de las dos modalidades, que es el programa STAR básico y el programa STAR mejorado. Vamos a darte los detalles específicos de cada uno. Para empezar, tenemos el STAR básico. Se encuentra disponible para todos los propietarios de viviendas que tengan ingresos que sean inferiores a los 250 mil dólares anuales. A diferencia de otros estados, donde se pide que las personas sean adultos mayores, en este programa no va a haber un requisito de edad. El programa ofrece una reducción de impuestos escolares para los propietarios que califican, con el objetivo de hacer que la propiedad de una vivienda sea más asequible. Especialmente en áreas donde los impuestos escolares son muy elevados, pues el Basic STAR o STAR básico está disponible para los propietarios de viviendas que usan su propiedad como su residencia principal. Los beneficios del programa básico STAR varían dependiendo del valor de la propiedad y del distrito escolar donde se encuentran. Los propietarios elegibles pueden recibir una reducción significativa en la parte de sus impuestos que se destinan a las escuelas locales, lo que puede también representar un ahorro considerable a lo largo de los años. La cantidad exacta de exención se determina cada año, y esto puede cambiar en función de factores como el presupuesto que tiene el Estado y los costos educativos en cada distrito. Para poder inscribirse al programa Basic STAR, los propietarios de vivienda deben de presentar una solicitud ante el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York. Una vez aprobada, esta extensión se aplica automáticamente cada año, siempre y cuando el propietario continúe cumpliendo con los requisitos de elegibilidad. Pues muy bien, ahora hablaremos sobre el ESTAR mejorado. En esta modalidad, sí hay un requisito de edad que las personas deben de cumplir, y es que va dirigido para mayores de edad, y deben de cumplir con ciertos límites de ingresos, que para este año 2024 es de $98,700 dólares anuales. El programa ESTAR mejorado ofrece beneficios adicionales para los propietarios de viviendas de 65 años o más, con ingresos más bajos. Para poder calificar, los solicitantes deben de tener una residencia principal en Nueva York, y deben de cumplir con los requisitos de ingresos. Este programa tiene como objetivo ayudar a los adultos mayores con ingresos limitados a mantener la asequibilidad de sus hogares, al reducir la carga de impuestos escolares. Los beneficios del ESTAR mejorado son más generosos que los que tiene el programa ESTAR básico. Los propietarios elegibles pueden recibir una extensión significativa en la parte de sus impuestos, que va destinado para las escuelas locales, lo cual puede representar un ahorro bastante considerable. Este beneficio se renueva automáticamente cada año, siempre y cuando el propietario continúe cumpliendo con los requisitos de edad e ingresos, proporcionando así una fuente confiable de un alivio fiscal para estos beneficiarios. La cantidad exacta de la inserción se calcula cada año, y esta puede variar dependiendo del presupuesto que tiene este estado. También aquí entra el factor de costos educativos dentro del distrito escolar correspondiente. Para poder inscribirse en el programa mejorado de ESTAR, los propietarios de vivienda deben de presentar una solicitud inicial y proporcionar documentación que verifique tanto su edad como sus ingresos. Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios deberán renovar su inscripción anualmente, a través de un proceso de verificación simplificado. El Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York facilita este proceso para asegurar que los propietarios elegibles puedan continuar recibiendo estos beneficios sin ningún tipo de interrupciones. En el año 2023, el cheque promedio que pudimos ver en este alivio económico osciló los 778 dólares en el programa ESTAR básico y los 1,407 dólares para el programa ESTAR mejorado. Veamos en profundidad los requisitos exactos. Para empezar, ser propietario de vivienda y vivir en ella, es decir, que esta sea tu residencia principal. En el caso del programa ESTAR mejorado, debes de tener al menos 65 años, mientras que en el programa ESTAR básico no hay un requisito de edad. Debes de cumplir con los límites de ingresos. En el caso del programa ESTAR básico, estos no deben superar los 250.000 dólares anuales, mientras que en el caso del ESTAR mejorado, no se debe superar los 98.700 dólares anuales, prácticamente estos son los requisitos. Recuerda que puedes inscribirte a cualquiera de los dos programas, vía online o por teléfono. Si te has inscrito para este alivio económico en años anteriores, ya no tienes nada que hacer, ya que todo esto será de manera automática. Ambos programas forman parte del compromiso del Estado de Nueva York para apoyar a los propietarios de viviendas y garantizar que la educación sea financiada de una manera equitativa y sostenible. Música 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 Música